Hoy vamos a reaccionar a este artículo que me pareció súper interesante sobre los consejos que ofrece una española experta en cruceros en cuanto a los objetos imprescindibles para un viaje en crucero. Nuri, que lleva cinco viajes en barco, ha explicado el mejor calzado o qué aparato tienen muchas familias. Bueno, entiendo que ella es Nuri con su cuenta de TikTok. En épocas de vacaciones, muchos optan por cruceros. La estancia en un barco permite combinar rutas de turismo con mucho tiempo de ocio durante el trayecto entre puertas, desde gimnasia, piscinas de todo tipo y animaciones infantiles, a conciertos, cine y muchos espacios en los que relajarse y disfrutar del silencio. Estos gigantes marítimos ofrecen un sinfín de alternativas para pasarlo en grande en familia. La tiktoker Nuri Calvo y su familia, conscientes de ello, se han subido al quinto crucero de su vida, como ella misma está relatando estos días en su cuenta arroba Nuri Calvo SN. Esta española afincada en Florida es muy popular en TikTok por sus contenidos sobre su vida en Estados Unidos y ahora está mostrando algunos detalles de su viaje por el Caribe. Sí, ha contado que está con su pareja e hijos y además otros miembros de la familia en un gigantesco crucero. Primeramente quiso mostrar la anécdota que vivieron una noche cuando estaban en el camarote y más recientemente ha subido un vídeo con cosas que debes saber antes de ir de crucero. Este es nuestro quinto crucero, así que te voy a contar trucos. Empieza ella en uno de los vídeos grabado en uno de los majestuosos halls. A contracorriente. Primeramente, Nuri recomienda llevar Landyard o lo que es lo mismo, las cintas para colgar acreditaciones para poder tener siempre a la mano la tarjeta que se suele usar para identificar o abrir el camarote. También aconseja traer tu vaso térmico y así tu bebida siempre está fría. En un crucero es muy importante mantenerte hidratado, dice ella entre bromas. Sebastián, su marido, destaca que también es muy importante ir a un horario que no vaya todo el mundo. A contracorriente, añade ella, que hace hincapié en que algunos cruceros dejan subir refrescos de fuera, algo que cree que merece la pena saber. A ver, aquí han mencionado algunas cositas y creo que te puedo aportar un poco con mi experiencia y mi conocimiento respecto al tema. Comencemos con lo primero, ¿no? Recomienda llevar Landyard o lo que es lo mismo, las cintas para colgar acreditaciones para poder tener siempre a la mano la tarjeta que se suele usar para identificar o abrir el camarote. En alguna ocasión leí en un artículo algo que me pareció súper interesante respecto a este tema de estos colgantes, ¿no? O este Landyard que se llama. Y es que es muy recomendable definitivamente que lo tengas porque lógicamente lo vas a tener aquí en el cuello y siempre vas a tener a la mano tu tarjeta, ¿no? Que para las personas que no lo saben y que nunca han viajado en crucero, los cruceros por si acaso son libres de efectivo. Eso significa que este plástico que te dan al momento del embarque se vuelve de alguna manera como tu tarjeta de crédito a bordo, por así decirlo. Pero la realidad es que es la tarjeta en la cual te van a asignar todos los gastos o consumos que hagas a bordo del crucero, ¿ya? Entonces quiero que tengas súper presente de que si vas a llevar efectivo te va a servir mucho para los puertos de escala que vayas a visitar. Tener ese efectivo te va a servir un montón, pero para el crucero como tal tú no vas a pagar con efectivo, ¿ya? Sino que, por ejemplo, digamos que te vas a comprar o de la alberca y vas y le dices, deme una gaseosa, ok, ayúdeme con su tarjeta. Entonces con la misma tarjeta que está tu identificación ahí, allí impresa, con la misma tarjeta con la que abres la puerta de la habitación o de la cabina, con esa misma van a pasar en la máquina del bar o de la caja o de donde estés y van a registrar el consumo que estés realizando. Entonces al final del día se va a ver un consumo del día que has tenido, lógicamente, y al final del crucero en particular, cuando ya vayas a cancelar todos tus consumos, pues vas a poder ver tu cuenta súper detallada de todo lo que hayas consumido, ¿no? Ahora, este tema está evolucionando y eso es algo que también tienes que tener presente. Muchas líneas de crucero todavía utilizan esta tarjetita para lo que te acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, hay nuevas líneas de cruceros o hay algunas que ya están migrando y en lugar de tener esta tarjetita están teniendo pulseras. Entonces las puertas de las cabinas se abren con tu pulsera. Entonces ya no va a ser tan necesario este tema de este colgante o este landyard porque está migrando ese tema. Y yo creo que eventualmente, yo creo que es más cómodo. Si me preguntas a mí, creo que el tema de la pulsera es muchísimo más cómodo porque es como tener puesto el reloj, básicamente, y el reloj casi que nunca te lo sacas. Entonces creo que es mucho mejor que andar preocupado que por la tarjeta, que comprar el adicional, porque lógicamente tienes que comprar estos adicionales con este landyard, este colgante para que puedas tenerlo y cosas así, ¿no? Entonces ya la línea de crucero simplemente te pone la pulsera donde pasas allí para abrir la puerta, donde pasas allí para los consumos y es muchísimo mejor. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que en realidad todas las líneas de crucero migren a ese sistema. Pero por el momento todavía tienes las dos. Tienes líneas de crucero donde tienes la pulsera, tienes líneas de crucero donde todavía tienes esta tarjeta, ¿no? Entonces creo que el consejo es muy válido y lo que te quería decir de respecto al artículo, que a través me desvió un poquito, es que si vas a utilizarlo definitivamente a bordo del crucero está perfecto, tenlo. Pero si te vas a bajar a una excursión, a un puerto de escala, te recomiendo, según este artículo que leí en alguna ocasión, que no vayas con esto en el pecho, ¿no? Porque de alguna manera te puede como delatar y tú sabes que en todas partes del mundo hay gente mala, hay gente que está allí esperando su momento para hacer alguna fechoría. Entonces, lógicamente, si las personas de los cruceros se bajan con esto aquí, están diciendo, hey, soy turista de crucero. Entonces estás dando como una señal de que vienes el crucero y eso pudiera ser una alerta para las personas que quieren hacer maldades y, por supuesto, pues, volverte un objetivo para esas personas, ¿no? Entonces la recomendación básicamente es si lo vas a usar todo bien, pero ten mucha precaución cuando viajes a un puerto de escala porque, pues, puedes estar dando señales de que eres turista de crucero y además de las obvias, ¿no? Porque también, o sea, se nota, ¿no? Y las personas saben cómo identificar a los turistas de crucero. Pero si vas por allí con eso, estás dando como más señales todavía de las normales, ¿ya? Entonces simplemente ten eso de allí presente. Ahora, también aconseja traer un vaso térmico y así tu bebida siempre está fría. Bueno, esto aquí sí me parece algo simpático. Creo que también sobre todo responde la pregunta de muchas personas novatas que nunca han viajado en crucero de si se puede llevar efectivamente un vaso térmico o un termo, ¿no? No sé cómo le digan en tu país a esto donde pones bebidas, ¿no? En mi país se le dice termo y, bueno, sí los puedes llevar, ¿no? Pero, te soy honesto, creo que es un artículo innecesario porque, lógicamente, si quieres una bebida fresca, pues, la pides fresca. Si la quieres con hielo, la pides con hielo y, entonces, no veo mucho la utilidad de cargar eso y, sobre todo, por ejemplo, en líneas de crucero como Royal Caribbean, cuando contratas los paquetes de bebidas, te dan un vaso de colección de Coca-Cola. Entonces, no necesitas uno más. Pero, bueno, ya depende de cada estilo. Respeto si a ti te gusta llevar tu propio vaso porque es tuyo y te encanta y lo compraste y es de alguna cosa que te llena mucho a ti, perfecto. Pero, personalmente, no lo veo como un artículo que realmente te aporte porque, no sé, no lo veo. Pero, al final, que sepas que se puede, ¿no? De ahí tenemos este tema que menciona. Es muy importante ir a un horario que no vaya a todo el mundo. Bueno, yo creo que esto, en general, es una regla universal, se podría decir hasta cierto punto, ¿verdad? Porque, si no te gusta la muchedumbre, el gentío, pues, trata de identificar esos horarios donde sean como un poquito más calmados, ¿no? Sobre todo el tema de los comedores. Pero, la realidad es que yo creo que se mueve muy bien el tema del flujo de gente en los restaurantes, en los buffets y cosas así. Efectivamente, van a haber ratos donde estén mucho más llenos que otros. Pero, yo te digo, si es que te toca esperar, te tocará esperar unos 10 minutos, 15 minutos, que tampoco me parece una espera catastrófica, ¿no? O sea, algo que te vaya a dañar la experiencia. Pero, en todo caso, sí, trata de identificar los momentos más vacíos. Y, por supuesto, si puedes ir a esos momentos, pues, muchísimo mejor para ti, ¿no? Y aquí dice que hace hincapié en que algunos cruceros dejan subir refrescos de fuera. Esto aquí es completamente cierto. Yo vi el video que ella subió hablando de este tema y, en este caso, estaba en un crucero Carnival. No solo Carnival te permite subir bebidas. Cada línea de cruceros tiene políticas diferentes, pero hay cruceros en los que puedes subir botellas de vino, hay cruceros en los que puedes subir botellas de vaciosas, botellas de agua, pero hay hasta ciertos límites. Entonces, tienes que tener súper clara la política. Ahí sí te recomiendo que ingreses en Google y busques... Pocas hay para encontrar la política de bebidas a bordo, ¿no? Que puedes subir para el momento del embarque, ¿no? Y, sobre todo, ten presente. Eso sí es algo que yo te recomiendo respecto a ese tema, es que lo revises dentro de lo posible dos o tres días antes de tu navegación. No lo vayas a revisar seis meses antes y luego te confías de eso de allí, porque pueden cambiar, lógicamente. Entonces, sí te recomiendo que lo revises dos o tres días antes cómo sigue la política y ya vayas con aquello, pues, identificado y no vayas a tener ningún problema en que te dejen subir las bebidas que, efectivamente, te permite la línea de cruceros. Si te mareas o notas mucho los movimientos, es mejor que pidas la habitación en la mitad del barco, dice ella a la cámara en un momento en que, precisamente, hay mucho meneo a bordo. Ya en su camarote, Nuri explica un tip para evitar ruidos por las ventanas. Cuando hay mucho aire, ella coloca elementos finos y verticales como pajitas o removedores de café para sellar la ventana. ¿Qué os parece? Por supervivencia, exclama. Bueno, para resaltar aquí, sí, efectivamente, si te mareas mucho, eres una persona sensible a los movimientos, primero que nada que sepas que hay métodos para contrarrestar esos efectos. ¿Ok? Uno de los más comunes, y es que si tú eres muy propenso a marearte, propenso o propensa a marearte, puedes acercarte a la recepción, a guest services, y pedir pastillas de jengibre, que te las dan sin ningún costo. Normalmente te las dan sin ningún costo. Entonces, son pastillas chupables de jengibre que ayudan con el mareo. Otra cosa que también es muy común, que ya saben las personas que han viajado en crucero, es que cuando hay mucha sensación en el barco, y es muy evidente para muchas personas, también van a estar repartiendo los miembros de la tripulación manzana verde, que también ayuda a contrarrestar los efectos del mareo. Entonces, allí tienes algunos truquitos, algunas cosas que puedes como ya hacer si es que lo sientes mucho, y sobre todo en el tema de para dormir, sí, esto es comprobado, es verdad, que si eres muy sensible a estos movimientos, lo que más te conviene es que selecciones una cabina en el centro del barco. Y para esto, quiero hacer un pequeño paréntesis muy importante. Si es que va, si para ti va a ser importante seleccionar la cabina, la ubicación de la cabina dentro del barco, recuerda que tienes que pagar un poquito más. Es decir, ¿a qué voy? No puedes reservar cabina garantizada. Si tú escoges cabina interior garantizada, cabina con vista al mar garantizada, cabina con balcón garantizada, tú no tienes control sobre la ubicación de esa cabina. Te puede tocar adelante, te puede tocar atrás, o te puede tocar en el centro, efectivamente, pero no tienes control. Por eso es que las cabinas garantizadas son las más económicas, porque estás cediendo el control de decidir dónde vas a tener tu habitación finalmente. Entonces, lógicamente, como estás cediendo eso de allí, cuesta menos. Entonces, asegúrate si vas a reservar directamente o si vas a reservar con un agente de viajes o con quien sea, de estar podiendo seleccionar la ubicación dentro del barco, que por lo general tiene un costo un poquito más elevado que la cabina garantizada. Entonces, eso sí es muy importante que lo tengas presente. ¿Ok? Finalmente, Nuri recuerda que se puede pedir a la tripulación que se retiren las separaciones entre balcones, algo que a ella le interesa porque tiene a su hermana en el camarote de al lado. El video sumó más de 1.2 millones en cinco días y el alud de preguntas llevó a una segunda parte, con recomendaciones a no olvidar antes de subir a un crucero. Así, la tiktoker aconseja llevar pinzas para toallas que se vuelan un montón y además con ellas puedes dejar reservada tu hamaca. El suelo siempre está mojado. El suelo siempre suele estar mojado. Enseña Sebastián a lo que ella contesta. Por eso, el mejor calzado para venir a un crucero son los escarpines. En la tienda del crucero lo enseñan. Se pueden adquirir, pero son más caros. A ver, aquí también, por ejemplo, este es un dato que debo reconocer que no lo conocía. El tema de que se puede pedir a la tripulación que se retiren las separaciones entre balcones. Esto me parece súper interesante, sobre todo cuando viajas en familia. También recuerda que para asegurar, si vas a viajar en familia y van a reservar dos cabinas, recuerda que vas a tener que pedir, vas a tener que seleccionar las cabinas y por ende el concepto que te decía de no reservar garantizado lo tienes que tener aún más presente si es que reservar cabinas juntas es importante para ti y para tu grupo. Si es que no les importa la ubicación, entonces reserven cabina garantizada. No pasa nada. Pero si les importa la ubicación y son las familias que quieren estar juntas, la una, la de la otra, entonces tienen que reservar escogiendo la ubicación de la habitación, ¿no? De la cabina. Y bueno, como ya aquí dice básicamente el tema de que le puedes pedir a la tripulación que te junten los balcones. Otra cosa importante que también puedes pedir, que se me viene a la mente leyendo este tema, es que a veces cuando, por ejemplo, vas con tu pareja y te das cuenta que las camas están separadas, tú puedes pedir que las junten para que puedan dormir juntos, lógicamente, ¿no? O si en efecto estás yendo con un amigo o con una amiga y quieren las camas separadas, pero les tocó una cama king, queen juntas, entonces puedes pedir que las separen, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quieras, puedes pedir que las junten o que las separen. Eso también es algo que se le puede pedir a la tripulación y creo que es muy importante que lo tengas presente y este temita me acaba de hacer acuerdo, ¿no? A ver, aquí hay un tema que es controversial en la industria de cruceros. El tema de llevar pinzas para toallas, todo bien, son muy útiles porque en las hamacas o perezosas o tumbonas que se le conocen, pues, lógicamente, tener la toalla es, digamos, mucho más cómodo para después de hacer uso de la piscina. Pero, ¿cuál es la parte controversial en la industria de cruceros? Bueno, dice que se vuelan un montón, eso es todo bien para que no se vuelen las pinzas, pero que puedes dejar reservada tu hamaca. Ya, esta es la parte controversial. Esta práctica de dejar la toalla encima de la hamaca, tumbona o perezosa, como sea que le llames, es un tema controversial porque, lógicamente, no hay una regla de que no se puede hacer esto, pero, sin embargo, es una práctica un poco de mal gusto porque, lógicamente, hay personas que abusan de esto de aquí. Entonces, simplemente dejan la toalla allí y se van tres horas y no aparecen más, pero hay personas que quieren usar la tumbona y definitivamente no pueden porque está eso de allí. Entonces, por eso es controversial, porque si bien es cierto, sí, entiendo la parte de dejar reservada la hamaca, pero por otra parte, hay gente que abusa, lo deja, ni siquiera se pasa por allí después de un buen rato y hay gente que sí necesita y quiere usar eso de allí. Entonces, tengamos cuidado con este consejo que es controversial, como lo digo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. A lo mejor para ti no es controversial y soy yo el que está exagerando, no lo sé, pero tú sabes que aquí somos muy abiertos a recibir distintos puntos de vista. Y respecto al tema del calzado, pues sí, o sea, en zonas de piscina no sé, no conocía el término escarpines como tal, pero me imagino que se refiere a los zapatos con antideslizante para precisamente en superficies mojadas pues no resbalarse. Creería que a eso de allí se refiere, ¿verdad? No había escuchado la palabra escarpines como tal, pero puedo asumir el concepto y a lo mejor no creo estar equivocado en este tema, pero bueno, si lo estoy, también déjame saberlo en los comentarios, ya que hay mucha gente a la que le gusta corregir las cosas que a veces digo. Bueno, y antes de entrar a este truco, todo este tema de las pinzas, todo este tema del calzado e incluso te comento en la descripción de este video vas a poder encontrar un enlace a Amazon para que puedas encontrar todas las recomendaciones que hago de artículos para tu viaje en crucero y también vas a encontrar un enlace para mi planificador de cruceros. Es una guía imprimible de más de 60 páginas donde vas a poder planificar de la mejor manera posible tu primer crucero o tu siguiente crucero, ¿no? Hay un montón de checklists de ropa que deberías llevar, artículos que deberías llevar, todo lo que tienes que preparar para tu crucero está detallado en esta guía que la puedes adquirir en la descripción de este video. Bueno, continuamos. Aquí va el trucazo del crucero, walkie talkies. Confiesa ella, mostrando uno. Yo ahora me he encontrado una familia que viene con sus hijos, amistades, primos y todos tienen walkies y se van comunicando entre ellos, incluso los chicos también. Desvela Nuri. Además, ella incide en no coger el café del buffet y acudir al de la cafetería, que además te entra en el paquete de bebidas y es un café como el de Starbucks que está buenísimo. Para acabar, Nuri desvela que si te mareas, manzana. Me lo ha dicho la tripulación y que la paciencia también es uno de los trucos que tampoco vienen mal, porque en el crucero somos cuatro mil o cinco mil. Finalmente, la madre de familia recomienda tuppers para organizar las comidas el día que hay excursiones de un día. Ok, bueno, vamos con el trucazo, el tema de los walkie talkies. Sí, me parece interesante, me parece muy, muy interesante. Sin embargo, aquí lo que más bien quisiera complementar, porque si a ti también te parece una buena idea, entonces definitivamente es una buena idea. Pero lo que quisiera comentar es que a estas alturas ya muchas personas, sobre todo adolescentes para arriba, tienen celular, ¿verdad? Tienen un móvil. Quiero que sepas que en la aplicación de la línea de cruceros que estés contratando, con la que estés reservando, vas a tener acceso a una... Dentro de la aplicación vas a tener acceso a mensajería instantánea, sin necesidad de comprar el paquete de internet. Ya, entonces te vas a poder comunicar allí, simplemente es cuestión de que se agreguen y van a poder estar comunicados. Ok, eso también es un dato súper importante, porque no necesitas comprar el paquete de internet para tener acceso a la mensajería instantánea de la app. Mientras estás en el crucero, simplemente te conectas a una red del crucero que es la que está habilitada para esto y vas a poder comunicarte con las personas con las que desees comunicarte, ¿no? Incluso entre pasajeros, si conoces a alguien y te quieres poner en contacto para seguirse viendo, pues también la puedes utilizar para esa manera, ¿no? Pero bueno, el tema de los walkie-talkies me parece interesante porque, claro, es como muy de la familia, es muy exclusivo del grupo, pero lo que también te quería compartir es que no es necesario realmente, a menos, claro, que, por ejemplo, tengas niños pequeños que definitivamente no tienen celular por su edad y definitivamente el tema de walkie-talkies cae muy bien, ¿no? Pero bueno, ya ahí te estoy dando algunos datos para que tomes la decisión que más te conviene, ¿no? Recuerda que el objetivo de todos estos videos es darte información para que tomes tus decisiones. ¿Ella incide en no coger el café del buffet y acudir al de la cafetería? Sí, definitivamente, el café, como siempre digo, en toda tarifa de crucero está incluido aguas, jugos, cafés y té, pero todos de dispensador, todos, digamos, lo más básico, lo más sencillo. Entonces, por supuesto que no son tan buenos como los de una cafetería de especialidad donde ya puedes pedir un cappuccino, un moccachino, un espresso, cosas un poco más de especialidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto que este punto hace muchísimo sentido y sí está normalmente incluido en los paquetes de bebidas, ¿no? Igual, recuerda, si es que no compras paquete de bebidas, tú puedes pedir cualquier bebida y te la recargan a la habitación, ¿no? No estás obligado a comprar paquetes de bebidas. Este... Y aquí está un poco lo que te decía, si te mareas manzana, me lo ha dicho la tripulación, que era un poco lo que te anticipaba porque yo también ya lo había escuchado de tripulaciones y de artículos y de otros videos. Y finalmente el tema de que sí, la paciencia, los cruceros son enormes, ¿no? Entonces, trata de tener mucha paciencia. Obvio, no te estoy pidiendo que aguantes cosas que no deberías aguantar, pero también recuerda que la experiencia la hacemos entre todos, ¿no? Tu experiencia de cruceros también está condicionada por los demás pasajeros y, por lo tanto, la experiencia de los demás pasajeros también está condicionada por ti. Así que tratemos de comportarnos como nos gustaría que las demás personas se comporten. Ahí meto un poquito el tema de Gandhi, que es uno de mis dichos favoritos de seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, bueno. En todo caso, espero que esta información te haya sido súper útil y ayúdame compartiéndosela a más personas. Y si quieres más contenido sobre viajes en crucero, te invito a que veas este video.